Buenos días, mi nombre es Elvero Tamayo. Lo que vamos a hacer es un trabajo digamos que básico para que puedas realizar en tu casa y hagamos un buen estímulo en la parte del tren inferior. En este caso vamos a trabajar toda la parte del cuadris, el discotibia y el glúteo, en fin, todo el trabajo de pierna vamos a realizarlo acá con este tipo de ejercicios. La idea es hacerlo en un step, pero obviamente si no lo puedes hacer en un step, que obviamente en la casa no lo vamos a tener, lo podemos realizar prácticamente sobre una escala o sobre una base que tenga un poquito de altura. Entonces sencillo, sería pararnos en la parte superior, vamos a buscar básicamente que la espalda esté totalmente extendida y vamos a bajar teniendo en cuenta que todo el peso del cuerpo esté sobre esta pierna, que atrás solamente sea tocar el piso y sería simplemente flexionar y extender, manteniendo la espalda totalmente recta y ese sería un movimiento en el cual toda la pierna estaría básicamente trabajando. Podemos hacer una variación también en función de que podemos separar las dos piernas y desplazarnos hacia un lado para trabajar sobre la pierna que queda de apoyo y luego transportarnos o desplazarnos hacia el otro lado. Y básicamente sería trabajar entre 10, 12 repeticiones más o menos y eso nos daría un muy buen estímulo a nivel de la pierna. También podríamos hacer ejercicios un poquito más de impacto que nos ayuden también, digamos que a generar un poquito más de actividad cardiovascular. Digamos que tenemos un barquito o una superficie alta y básicamente sería hacer un pequeño salto lateral y esto obviamente nos va a elevar un poco las pulsaciones. Estamos hablando más o menos de unas 30 repeticiones. Ahora, si no tengo el banco para desplazarme también podemos hacer básicamente este tipo de movimientos que también serían más o menos entre 30 repeticiones. Si combino estos dos ejercicios pues básicamente vamos a tener un muy buen trabajo de piernas. Otro ejercicio podría ser partir de una sentadilla, subir al banco, sentadilla, bajar, sentadilla, subir, sentadilla, teniendo en cuenta que siempre que subas la cadera va atrás, la espalda recta y obviamente la mirada al frente. No hay impacto, es un movimiento de repetición. Sería subir unas 15 veces con una pierna y luego otras 15 veces utilizando la otra pierna para compensar. Este es un programa que básicamente trabaja todo el tren inferior, es un programa que está dirigido a ustedes que están en sus casas, que los pueden realizar perfectamente y que va a ser muy efectivo.